Sin importar caminar bajo los intensos rayos del sol y sufrir el calor que generan las altas temperaturas, así como atravesar ríos en cayucos y prados a caballo, los voluntarios que aplican el Censo para el Bienestar de Tabasco en los 17 municipios realizan visitas casa por casa, no sólo en zonas urbanas, sino también en los lugares más recónditos e inhóspitos de las comunidades rurales. En cumplimiento a la palabra del gobernador electo Javier May Rodríguez, alrededor de mil voluntarios realizan el Censo para el Bienestar de Tabasco con la finalidad de obtener información para planear e iniciar los nuevos programas sociales, tales como la pensión para adultos de 60 a 64 años, así como apoyos para personas con discapacidad y para productores agrícolas, ganaderos y pescadores. Los voluntarios de la transformación aplican el Censo en las más de 669 mil viviendas existentes en los 17 municipios del Estado, sin exclusión alguna, pues sin importar la lejanía y las condiciones del camino, se llegará a todas las casas para fortalecer los nuevos derechos sociales en el Estado. Los voluntarios y voluntarios visitarán todas las casas del Estado para identificar las necesidades específicas de la población. Con esa información vamos a fortalecer los nuevos derechos sociales en el Estado, como la pensión para adultos mayores de 60 a 64 años, los apoyos para personas con discapacidad que será universal en nuestro Estado y en nuestro país, los programas productivos como Sembrando Vida, Pescando Vida, Créditos Ganaderos, se aplicará en los 17 municipios sin exclusión de ningún tipo. Es por ello que los grupos de voluntariados, tales como el que integran Arturo, Jenny y Nayeli, sin importar la travesía que tienen que sortear, acuden a las casas de los tabasqueños para aplicar el cuestionario y censar a quienes son susceptibles de recibir estos beneficios de los nuevos programas sociales. En este caso, desde muy temprano iniciaron su camino por potreros ubicados en la Villa Playas del Rosario del municipio de Centro para llegar hasta el sector Los Patos, donde habitan sólo cinco familias. El primer tramo de aproximadamente cuatro kilómetros los realizaron caminando hasta llegar a la orilla del río Pichucalco, donde pobladores del sector Los Patos los estaban esperando con cayucos para cruzar el afluente y en la otra ribera los esperaban dos yeguas mansas que los adentrarían en la pradera por un camino entre Claros y Montazales, unos seis kilómetros más para al fin llegar hasta su primer destino, la casa de Doña Marbella Villegas Villegas, que vive con su esposo, ambos de 60 y 65 años, así como sus dos nietas menores de edad. Una de las características que tiene la vivienda del sector Los Patos, como la casa de Doña Marbella, es que carecen de agua potable y del servicio de energía eléctrica. Ok, mi amor. Si me permite su credencial de lector, mamita. Voy a tomarle sus hijos. Le voy a hacer unas breves preguntas. Al concluir con la recaudación de los datos de Doña Marbella, la voluntaria censadora pegó en la puerta de su casa una calcomanía con el logo identificando el programa social y el código QR que contiene la información sobre dicha vivienda. En tanto, Arturo se movilizó a caballo a la casa de Don Lorenzo Villegas y su familia, quienes viven a un kilómetro de la vivienda de Doña Marbella. Él y su familia se dedican a la cría de animales de traspatio y a la pesca. Para ello, fabrican atarrayas que le facilitan la labor. Estas personas que fueron censadas en los programas sociales manifestaron su alegría por ser tomadas en cuenta, pues recibirán un apoyo que les ayudará en la economía familiar y mejorará la calidad de vida. Pues nos da gusto porque como casi la gente no llega, pues sí nos da gusto que nos vengan a ver, pues. Porque si otra gente no viniera, pues. A nosotros nos da gusto que venga la gente, que nos hagan los apoyos, porque aquí casi no hay apoyo. Una por lo lejos, la cruza del río y este... y a veces se pone feo el camino. Cuando ahorita sí está más o menos bueno, pero hay ratos que no, está muy feo cuando llueve, pues. O cuando se ahonda, se viene la creciente, se ve más complicado. No, no tenemos luz ni agua. Imagínense, si nos llegaran a ayudar, pues, sería una alegría para nosotros. Sí, ya sabía yo por qué los avisaron. Me da gusto, mucho gusto de que vinieran. Sí, me gustaría mucho que los apoyaran en algo. ¿Cómo les beneficiaría? Muy bien. Bien, bien, los beneficiaría en todo. ¿Por qué? Porque, pues, en todo lo que necesitamos. No vivimos bien, pero así medio... ¿Por qué no viven bien, señor? Por la pobreza, pero... ¿Cuáles son las condiciones? Ah, porque no tenemos, pues, para... Pues, al menos con la comida, las cosas que nos hacen falta, no tienen servicio de agua, ni de luz, ni de agua, ni... Al término de este censo, los voluntarios, cansados pero satisfechos de haber hecho bien su trabajo, retomaron su camino de regreso a su casa. Para ello, tuvieron de nueva cuenta que caminar y montar caballo para recorrer más de 10 kilómetros y cruzar el río Pichucalco. Es así como se realiza día a día este censo para el bienestar de Tabasco en todo el territorio tabasqueño. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.